Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo crear un recurso de cómputo dentro de Azure Machine Learning. Una estancia de proceso permite que sea fácil de comenzar a desarrollar dentro de Azure Machine Learning y nos proporciona funcionalidades de administración y preparación de los modelos. Como hablamos, podemos utilizar en una estancia de proceso como un entorno de desarrollo completamente configurado y administrado dentro de la nube, en este caso de Azure, para realizar un aprendizaje automático. También se pueden usar como destino de proceso para el entrenamiento con fines de desarrollo y prueba. Una recomendación es que si queremos entrenar un modelo en un entorno de producción, es recomendable usar un clúster de proceso de Azure Machine Learning con funcionalidades de escalado de varios nodos. Y si queremos un modelo de cantidad de producción, usar un clúster de Azure Kubernetes Services. Esas son las recomendaciones. Ahora bien, vamos a pasar al navegador para ver cómo lo realizamos. Bueno, ya tenemos nuestro navegador abierto. También tenemos nuestro portal de Azure abierto. En estos momentos estábamos parados en nuestro recurso ahí fundamental para los que no estuvieron. Esto lo creamos en la sesión anterior. Para los que estuvieron, recuerden que nosotros creamos un grupo de recursos. Ese grupo lo llamamos AI. Y ahí adentro tenemos los que creamos. Tenemos dos en este caso, uno al que creamos en vivo y otro al que se creó para la sesión anterior. Así que nos vamos a parar en el que creamos. Y simplemente lo que debemos hacer es seleccionar el botón que dice Iniciar Estudio. Eso nos va a llevar al Azure Machine Learning Studio. Como vamos a crear un proceso, lo que vamos a seleccionar del menú del lado izquierdo es el menú Proceso. Cuando entramos lo que podemos ver es que tenemos cuatro solapas. Que son los cuatro tipos de procesos que podemos crear. El primero que tenemos es instancias de proceso. Que son estaciones de trabajo de desarrollo. Que los científicos de datos pueden usar para trabajar con estos datos y los modelos. Luego tenemos clústeres de proceso. Que son clústeres escalables de máquinas virtuales para el procesamiento a petición de código a experimentar. Después tenemos clústeres de inferencia. Que son destinos de implementación para servicios proyectivos que usan los modelos entrenados. Y por último, procesos o proceso asociado. Que vincula a recursos de proceso de Azure existentes. Como clústeres de Virtual Machine o inclusive Azure Databricks. Bueno, vamos a crear en este caso dos procesos. Una instancia de proceso y un clúster de proceso. Para eso es simple. Vamos directamente primero para instancias de proceso a crear. Bien, acá nos va a pedir una cierta cantidad de datos simples. Le vamos a poner un nombre. El nombre va a ser procesofer. Lo voy a poner. Y si pasa la válida... Ah, no le gustan estos caracteres. Ténganlo en cuenta. Bien, procesofer. ¿Qué región voy a elegir? No puedo elegir la región porque la región depende de dónde lo creamos con anterioridad. Después podemos elegir el tipo de máquina virtual. Si vamos a usar CPU, también podemos usar GPU. Vamos en este caso a elegir CPU. Nuestro tamaño de la máquina. Yo voy a elegir un tamaño estándar B2 de 20 núcleos. Lo que podemos ver es la cantidad de... Perdón, de 4 núcleos y una cuota de 20 núcleos. Con una cantidad de 28 GB de RAID y 200 GB de almacenamiento. También podemos ver el precio. Bueno, voy a elegir este y le voy a poner crear. Bien, mientras lo creamos, automáticamente vamos a crear otro. Que es el clúster de procesos. Como hablamos al principio del video, estos clústeres de procesos se usan para otro entorno. Seguramente lo vamos a necesitar para un entorno más productivo. A diferencia del otro, este tiene algunos parámetros más. Que tienen que ver con el índole o para qué se usa el clúster de procesos. Vamos a presionar crear. En crear. Y le vamos a poner clúster. Clúster per. Clúster per pro. Acá de vuelta tenemos la región. Que la región depende puramente y exclusiva de donde lo creamos la primera vez. Otra vez CPU y GPU. Acá la prioridad de la máquina virtual que va a ser dedicada para esto. También nuevamente elegimos el plan. Yo voy a elegir de vuelta el B12B2. Y acá ya cambia la situación. Porque nos pregunta un número mínimo de nodos. Yo le voy a poner 1. Y un número máximo de nodos que va a ser 4. Bien. Lo segundo de inactividad antes de la reducción vertical. Lo vamos a dejar por ahora en 120. Más adelante vamos a ver qué es. Y le vamos a dar Crea. Bien. Como vemos ahora están los dos procesos. Se están creando. Lleva unos minutos. Una vez que estén listos. Vamos a seguir con la siguiente parte. Bien. Terminaron de crearse los procesos. Tanto la instancia de proceso como el clúster de proceso. Vamos a ver un poco lo que es la interfaz gráfica. En este momento tenemos aquí el proceso. La instancia de proceso. Donde tenemos un botón que es nuevo. Donde nos permite crear un proceso nuevo. Actualizar. También podemos seleccionar una instancia y detenerla a iniciarla. No lo voy a hacer porque lleva un tiempito. Al igual que iniciarla. Y también tenemos Eliminar. Ver la cuota. Que la cuota nos ayuda a ver cuánto está consumiendo. O qué cantidad de procesamiento tiene. O qué está dedicado. Y también a qué familia pertenece de procesamiento. Esto lo volvemos a cerrar. Y bueno. También tenemos un filtro aquí para seleccionar algunos modos de visualización. Luego lo que podemos ver es que nuestro proceso tiene unas direcciones URI de aplicación. Tenemos Jupyter Labs. Jupyter R Studio. Este CH de forma predeterminada se encuentra deshabilitado. Pero puede habilitarse nuevamente cuando se está generando el proceso. Si bien tenemos que recordar que se accede por IP. Y se usa una llave pública y privada. Por el momento se encuentra deshabilitada. Por eso ahora vamos a entrar a la herramienta de Jupyter Labs. Luego vamos a entrar a la de Jupyter y R Studio para que la veamos muy por arriba. Bien. Entramos al Jupyter Labs. Acá vemos la herramienta. Sí tiene todo un entorno de trabajo. En el cual nosotros podemos manipular la información. Después tenemos Jupyter también. Donde podemos manejar otro tipo de aspectos. Y también tenemos R Studio. Así que R Studio es un poquito más complejo porque ya es más con código. Así que recordemos que todo esto trabaja con algo que se llama RIVAC. Azure RIVAC es lo que permite controlar las áreas de trabajo de los usuarios para que puedan crear, eliminar, iniciar, detener o reiniciar instancias del proceso. Esto se basa en un acceso a recursos por medio de roles. Basado en lo que se llama Azure RIVAC. Así que si necesitan administrar o crear o dar permisos y demás para Jupyter Labs, Jupyter y R Studio. Debe hacerse de este lugar. RIVAC que puede controlar. ¿Qué acciones puede hacer? Bueno puede tener un READ, puede tener RIDE, DELETE, START ACTION, STOP ACTION y demás. Esto está fuera del alcance de este módulo. Pero ténganlo en cuenta que con esto podemos administrar los accesos a recursos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a probar los niveles de grabación. 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Una instancia es... ¡Pero por Dios! ¡Vamos nuevamente! Me olvidé.